Este es el lago, para allá, del otro estamos. En el medio hay un puente que se llama Puente de Dios, es un puente natural. Se rasgase las hudus, el animal que se llama suenes, leones. Leones. ¿Qué? Salam. Ahoy. Ahoy. Aba, Aba. Aba, Aba. Aba, Aba, Aba. Aba, Aba. Aba, Aba. Aba, Aba. 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 Este es el puesto de los animales. Los animales, sobre todo las vacas recién paridas, y los corderos y las cabras las ponen aquí, mientras al ganado grande los ponen allí en sus corales. Y aquí arriba, guardan diferentes cosas como los bidones, la agua, y la cosecha recién cosechada, hasta que la trille, hasta que coja la secedote óptima, la guardan aquí para que los animales no los estorben. Y miren la columna de su, la columna de, la casa. Le, cabalale, cabalale. Cabalale. Y la pintura alrededor de las paredes, que nos muestran sus culturas. Por su permiso voy a... Vieron. ¿Ves? ¡Gracias! ¡Gracias! Esta es una decoración, esta es como una flor, este es el gorro, este gorro es típico de aquí, les voy a enseñar cuando lo veo por el camino, es alto, esta es la mezquita porque somos humanos, esta es algunas, algo, no le pregunto lo que significa. ¿Y el otro? Y el otro ya sabe, una escopeta, el tamborete, esta es importante, es la cántara con que se come el puré, y son las que rodean son como cucharas, ¿ves? Este también es el con que se guarda el plato típico, la comida normalmente es más nacional, otra vez, flor, aquí una decoración, otra flor, decoración, corazón, hay otras decoraciones, flores, y sigue siendo decoración de diferentes diseños. Este es como los cristianos hacen como sería la capilla, es la capilla de la mesita suya, está decorada, y a la vez se la utiliza como un almacén. La gente de la ciudad no conoce, solamente bebe el licor que se llama tala que es equivalente con la cerveza, y parece una semilla de sorgo, pero pequeñito, pequeñito. Gracias. 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 Gracias.